Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Una vez más aquí su amigo Elfierre y en otro video. Gracias por seguirme sintonizando. En esta ocasión les traigo otra curiosidad. Les traigo a el hermano mayor del PSP, el PlayStation Vita, que aquí lo tengo. Y les voy a decir por qué vale la pena tener un PSP Vita en el 2021. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Como ya les dije en el principio, ahora les vengo a presentar el PSP Vita, que aquí tengo. Miren. Y lo recomiendo en el 2021 por la simple razón de que puede hacer todo lo que puedes hacer en el PlayStation, en el PlayStation Portable o en el PSP. Más todo el contenido del PlayStation Vita. O sea que aquí puedes tener dos consolas en una porque puedes jugar juegos de PSP y también el contenido del Vita. Si lo sabes trabajar, si lo sabes mover, puedes hacer todo eso. Incluso he visto que también se puede hacer Remote Play para juegos de computadora, lo cual está muy heavy, muy interesante. Y les voy a mostrar dos juegos de PSP Vita. Un juego de PSP y un juego arcade que fue porteado para el PlayStation Vita. Y bueno, este sistema fue anunciado y fue vendido en el 2012. A pesar de que es un muy buen sistema, solo estuvo en el mercado un año hasta que se descontinuó. Lo cual es una pena porque es un muy buen sistema. Porque yo he jugado dos juegos completos en este sistema. El cual es el Uncharted Golden Abyss y el Gravity Rush, que son muy buenos juegos. Y es una pena que no haya tenido el éxito que merecía este sistema. Porque realmente es muy bueno. Y porque yo también he probado el PlayStation, el 3DS. Y déjenme decirle que el 3DS no es superior al Vita, en mi opinión. Y nadie me está pagando por decir eso. Para que no empiecen a decir, no, pues este... Es que es un fanboy de Sony, es un fanboy de PlayStation. Y no, realmente no tuvo el éxito que merecía por diferentes circunstancias. Realmente, pues... No tuvo el apoyo. Y no tuvo el soporte que merecía. Pero aquí lo tienen. Y aquí les voy a mostrar lo que pueden hacer con el PlayStation Vita en pleno 2021. Como les digo, vale la pena porque es como tener dos sistemas en uno. Puedes hacer todo lo que puedes hacer en el PSP. Y tener toda la librería del PlayStation Vita. Y a continuación les voy a mostrar los juegos que les mencioné. La parte del contenido. Y... Continuamos. Bueno y aquí estamos. Vamos a... Les voy a mostrar el primer juego PS Vita. A continuación. Aquí está. Gracias a los que ven los videos. Gracias a los que se han suscrito. Y a los que ven los videos y no se han suscrito también. Los invito a suscribirse si les gusta el contenido. Y continuamos. Les voy a dejar el intro que está bueno. Y por esta y por otras muchas razones. Es que les recomiendo el PS Vita en pleno 2021. Tiene la prestación de... Que le puedes... Lo puedes usar de la misma manera que usas un PSP. Tiene las mismas ventajas que un PSP. Si lo sabes programar. Si lo sabes trabajar. O sea que cuentas con la librería de PSP. Y la librería de PlayStation Vita. En un solo sistema. Pero cualquiera de los dos sistemas. Los recomiendo mucho. En la descripción les voy a dejar el link. Para el video que hice sobre el PSP. Para quien no lo ha visto. Para quien quiera verlo. Eso lo voy a dejar. Y seguimos. Gracias. 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 Vamos a jugar este primer juego. ¡Suscríbete al canal! Y vamos con el siguiente juego. Ahora el siguiente va a ser Wipeout 2048. Vamos a ver el intro para que alucinarnos un ratito. Como ven los gráficos del sistema para hacer una consola portable son muy buenos. Es una pena que no haya recibido el apoyo que merecía, que pudo haber sido tan popular o igual de popular que el Playstation portable. Un buen sistema que murió muy pronto, abandonado por su marca. Ahí está. Estamos jugando el Wipeout 2049 o 2048. No soy el mejor en este tipo de juegos así que haré mi mejor intento para no hacer el ridículo a nivel YouTube. Y aquí estamos jugándole al youtuber a todos ustedes. Ahorita vamos a continuar con un juego de PSP y otro de arcade. Uy, ahí va bien. Bueno, continuamos con el siguiente juego. Espero no les moleste. Los agarro bien picados con el juego y después lo quiero cambiar. Vamos a continuar con el siguiente juego. Ahora vamos a la sección de PSP. Es la ventaja de este sistema que puedes tener juegos de PSP y de PS Vita en el mismo sistema. Por esta y por otras muchas razones, les recomiendo el sistema PSP Vita en el 2021. Vamos a jugar como el del otro día, el Tekken 6. Hello, everyone. Tonight, today, this afternoon, we're playing PSP Vita. And these are reasons for me to recommend you this system in 2021. Right now, we're playing a PSP game and a PS Vita. So, stay tuned. If you like this video, comment, subscribe, and what else? Leave a like and let's continue. Y vamos a continuar con el siguiente juego. Nos haremos de la sección PSP y vamos a colore ésta a continuación. Aquí estamos jugando The King of Fighters 97 en el PS Vita. Y en seguida de esto, pasamos a la conclusión del video. Espero les esté gustando. Acuérdense, si les gusta el contenido, pongan su like, compartan y suscríbanse. No puedo dejar que me gane. Sería... Sería en un traje. Se me va a ganar. Le gané por un pelo. Bueno, vamos a continuar con la conclusión. Espero les guste el video. Y continuamos. Bueno, ya les mostré lo que es jugar con el PlayStation Vita en el 2021. Y acuérdense que todo lo que hace el PlayStation, el PlayStation Portable o el PSP, lo puedes hacer en el Vita. El Vita viene siendo como un PlayStation con vitaminas, un PlayStation mejorado porque tiene las... Tiene cosas que no tiene el PSP, que es la pantalla táctil. Es un poco más grande. Y pues la calidad de los gráficos en los juegos es muy buena para un sistema portable. Así que les recomiendo mucho el PSP Vita o el PS Vita en el 2021. Por lo que ya les mencioné. Así que larga vida el Vita. Y pues también... Déjenme decirles que también cuento con un... Cuento con un PlayStation. Con un PSP también. Y si alguien se pregunta... ¿Y por qué tienes los dos y no te decides por uno? Es porque no pude... No pude... No pude... Este... No pude transferir... Todo lo que tenía en mi PlayStation... En mi PSP... Al Vita. Y por eso es que conservo los dos. Porque aparte también uso el PSP para ciertas pruebas. Pero... Para ustedes... Como ustedes decían... El que ustedes decían... Disculpen. Es muy buena opción. Por lo que ya les mencioné. En el PlayStation Vita puedes hacer todo lo que puedes hacer en el PSP. Y... Tienes la librería del PlayStation Vita. Pero... Cualquiera de los dos que elijas es muy buena opción. Aquí estos son míos. Estos no están en venta. Espero les haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Acuérdense de... Dar like. Suscribirse y compartir. Y les voy a dejar... En la descripción les voy a dejar... El link para... El video de PSP que hice también. Para que ahí lo vean. Y vean todo lo que se puede hacer en el PSP. Que también pueden hacerlo en el Vita. Si lo saben... Programar y trabajar. Con esto me despido. Nos vemos la próxima. Abu Alaposhen. Bye.